Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos videos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Queridos seguidores, Zlatürkoglu entró rápidamente en el mundo de las tiendas. Zlatürkoglu, cuyas nuevas imágenes llamaron la atención, apareció en los periódicos famosos. El mundo famoso se pregunta quién es Zlatürkoglu. En las noticias se dice que hay una unión de Sila y Alil. Su publicación parece haber hecho mucho ruido. Te traducimos el contenido de la noticia. Intercambio significativo de Zlatürkoglu, Seher de Manet. ¿Para quién publicó esas palabras? Zlatürkoglu, la bella actriz que se luce con el personaje de Seher, a quien dio vida en la serie Manet, compartió un sentido posteo en su cuenta de redes sociales. Zlatürkoglu compartió un proverbio nativo americano. Zlatürkoglu, que se hizo un nombre con su exitosa actuación en la serie Manet, se encuentra entre las actrices más populares de su último período. Zlatürkoglu, que tiene 466 mil seguidores en Instagram, agregó uno nuevo a sus notables acciones. El famoso actor compartió un significativo proverbio nativo americano de la sección de historias de su cuenta de redes sociales. El proverbio compartido por Zlatürkoglu es el siguiente, Antes de juzgar mi vida, ponte mis zapatos y recorre los caminos, calles, montañas y llanuras por las que pasé. Quédate atascado en las piedras con las que torpiozo, levántate de nuevo y haz lo mismo. Otra vez. Como lo hice yo. Puedes juzgar a las últimas noticias estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente sano, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!